Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Ese era un po, el piso. No te puedo. No te puedo. No te puedo. Listo. Este es para allá. Yo te hago una ahí. No me gusta. Bueno, estaba muy bueno. Hola. Hola. Si parece un barco, si. No me gusta. Estamos. Estamos buscando toda gente de la salida. ¿Qué pasa con el botón? 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 ¿Puede ser? ¿Y esta gente dónde están? ¿Qué pasa con el botón? ¿Qué pasa con el botón? No estoy haciendo aquí adentro Lo que me gustaba del otro botón era que te podías bajar más fácil allá en vez de apretar esto para abajo ¿Qué es eso? Mira aquí el sal hay para beber cerveza y hay condones hay condones hay condones ahí hay condones yo no sé qué es esto pero Deja ese ruido es como hacer Mira cayó cayó Esto es el ruido ese deja eso Deja el ruido ese el ruido ese ruido tuyo me dijera que estás haciendo ajo y disparaste vete para allá tú tienes tu lado no no este si bueno tú disparaste para atrás si esta gente no amare si esta gente no amare como que era mucho si alguien viene aquí le hago bla 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 esto es sacar ajo esto es sacar ajo con rápido no yo sé que yo voy a crear muchas casitas no lo están viendo por el lado la ventana tuya ay ay le dios ay le dios y del building del building que esta al lado de vosotros que vengan para acá no nos pueden yo no estoy aquí prepárate Héctor prepárate apunta esa puerta pero no te pares alzate cuando lleguen yo los minigón al minigón yo le tengo miedo porque tumba todo yo tengo los dos dedos de levantarme y va a disparar esta gente se quedaron a esperar a ver si ganamos esta gente se quedaron a esperar a ver si ganamos es que ya tienen que venir con los otros uno con... yo no sé pero estoy preparando la ventana trazaron por arriba de los otros Héctor están arriba mirame arriba Héctor no importa está pendiente de la puerta como quiera se giraron por arriba por ahí está pendiente de la puerta esto no te muevas no este no te muevas no le hagas caso este no te muevas no están disparándose otra de arriba porque tiene una base arriba Quedan, quedan dos estos, quedan dos Quedan dos Y si son equipos y si no son equipos Yo creo que si son equipos pues escuchan dos pasos de arriba Y estamos en el circulo, el duplo, otro podemos O no, no saben nada Esto es si matas a este, queda uno nada más y lo matamos Queda esto, esto es la renta ¿Cómo está? No, creo que está muy bien, creo que está tirando para que usted está saltando ... No, 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 no. No, 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 no. Mira al lado tuyo. No, espera todavía. No, 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 no. Mira al lado tuyo. Y esta sea Y este se fue para Siguió caminando Y van a ganar obligado Tiene Scarf y todo Esto es porque el ciclo está bien chiquito No, ya, me voy Tú también Hasta que me duermas El ruidito ese me tiene cansado No, ya, 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 ya No, ya, 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 ya esta torre es mía ahhh no es mía que me gusta voy a matar 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 ¡Gracias! ¡Hey! ¡Gracias! Y aquí está En Buston tipo se desapareció aquele Esto era en frente a él Estaba en frente de él Y lo persigui y después se desapareció No te estoy mintiendo, se desapareció totalmente Yo voy a salvarle el video Imposible de ser capaz así Y estar por ahí mismo fue que se apareció